hola como estan hoy vamos a jugar a este juego que no se porque ya bueno vamos a ir a este juego esto se ve de broma me salio y ya bueno vamos a jugar si me cago y me cago un hombre create ay no no me puedo dar vuelta ay si por fin ya do enter yo quiero dos voy a entrar a este puta no puedo entrar vamos a estar uuuu vamos a unirme aqui porque si ya bueno a esperar a que se unan listo ya tengo miedo porque hace tiempo que no juego esta feino yo lo jugaba bueno en un tiempo por ahi y ahora ya no 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 se vamos aqui a a ver que pedo ya no 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 o Mami, mami Shooter No, me mató Me mató, pinche cabrón Yo iba a ir al otro lado y me mató Pinche conejo horrible Bueno, ya me voy a tener que salir Y no sé No sé, pues Yo nunca voy a saber qué pedo Y me quedé pegada Bueno, al tiro vuelvo Una pausa porque me muevo Y me voy a otro servidor Hola, aquí volvimos a estar de nuevo A jugar Por segunda vez, pero ahora Y yo quiero jugar otro Pero no sé Así que solo tengo Lo único que tengo es Me voy a unir a los Que son cinco porque sí Ya, a ver, lo vuelto Porque no sé No voy a jugar bien Ya, ok Ahora sabemos que hay que salir volando Bueno, mejor dicho salir corriendo Porque si no Nos van a navajear Nos van a navajear el conejo La chica La chica El Freddy Y Puppets Y lo animatrónico Fiejo Y la mangle No sé El Foxy El Foxy Ay, me olvidé de la tristeza de Foxy Pobrecito Freddy Dorado Qué pedo Freddy Dorado No sé, no me acuerdo Cómo estoy vestida Pero no me importa Aunque Acaba Oh, ya Ya Ya, me voy a Me van a Concha, toma Todo de veras Casi 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 Oye, me olvidé Que igual iba a aparecer El Golden Freddy Casi Este conejo De Ay, qué pedo ¿Por qué Por qué Aparecieron De la nada Cien Doscientos Miras Neumatrónicos No duré Duré apenas Un minuto Ahí Y yo Corriendo por mi vida Del conejo Ya bueno Tendremos que irnos a otro Tendremos que irnos a otro Y a Freddy Dorado Cállate Yo acá Yo vengo A hacer amigos No andar Enojándome Por tu culpa Ay, ayúdame Y esa cabeza de Freddy Suta, espérame niña Suta, aquí es orojo ¡No! Maldita animatórico Me moví Y yo gritando como mono loco ¡Guau, guau, 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 guau! Ya bueno, tocaba nada más Morir Porque sí, porque no sé Chuta, papá, chuta Ok, morí Por un momento, pero estoy viva Estoy viva Ayúdame, que de bebé ahí cantando ¿Qué pasó? ¿Por qué corren? Amiguita Amiguita Te quiero Que no te conozcas Yo si estuviera con mi primo gritaríamos como monos Llorando Y ahora estoy llorando sola Extraño a mi primo Lo estoy esperando porque después lo verán Bueno, creo que unos 10 minutos más Creo que serían como 20 minutos que dura este video, creo Ya, si veis Chuta, ahí vienen 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 Ya, si veis Que si, la niña y la guanay Ah, ah, yes, a place more Arbacurillo Me acuerdo cuando estaba grabando un video Y había quedado todo en silencio Y hablando sola Me dije, me quedé muy decepcionada Por eso no subo videos conmigo Pero ahora sí Reconocen la verdadera voz De esta niña horrible Esta niña que si sabe dibujar No como otros Buen años, oh, please Ayúdate, me asustaste Mira, ahora estamos nosotras dos por tu culpa Se murió Nuestra amiguita Digo, ah, no Nuestra amiguita Preppy Ya, pu No me asustes Que yo me voy a morir Me da un infarto Ya, acuérdense Si viene una luz Hay que correr Hay que correr Hay que hacer flash Ya, si me muero de nada Acabo el video Porque No, ya me morí Listo, chao chicos Perdón, pero es que Pinche animatónico Bueno, morí Chao Y gracias por ver el video Y no sé Bueno, chao Ya estoy aburrida Y capaz que tenga ahora que buscar a mi primo Imagínense Bueno, pa y cuídense Si personne Mi mamá Mi mamá Mi mamá Y mi papá Se pusieron啊 ¡Suscríbete al canal!